Bueno, 9 de la mañana, 31 minutos. Ayer, sin dudas, la noticia que conmovió a la comunidad de América fue este accidente de trabajo que le costó la vida a un obrero, a un trabajador que se encontraba en la zona de Villacena. Para charlar sobre esto, para enterarnos un poco más sobre esto que aconteció ayer, esta tragedia en este establecimiento agropecuario de Villacena, vamos a saludar al comisario Javier Alejandro Pérez, que es el referente, el jefe de la policía del distrito de Río Davia. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Ricardo, para vos y para toda tu audiencia. Bueno, agradecerte que nos atiendas. No, por favor, estamos para esto. Que nos cuentes lo que puedas sobre esta tragedia que ha ocurrido ayer en este campo de Villacena. En el día de ayer, el personal de destacamento de Fortino Lavarría, siendo alrededor de las 10, 20 horas, toma conocimiento de que había ocurrido un accidente laboral ahí en la estancia de Villacena, distante de unos 12 kilómetros de Fortino Lavarría. Ellos toman conocimiento a raíz de que anteriormente se había hecho presente el médico de la unidad sanitaria, de Fortino Lavarría, el doctor Yorlano, al lugar, y al constatar, es decir, el deceso de una persona de sexo masculino alrededor de unos 50 años, inmediatamente al ver que es una muerte traumática de lo sucedido, llama inmediatamente al personal policial y se comienzan a realizar las actuaciones con intervención del doctor Manuel Iglesias por averiguación de causas de muerte. Se constituye el personal de destacamento de Fortino Lavarría a cargo del oficial ayudante José Luis Conde, que es el encargado del destacamento, preserva el lugar del hecho hasta el arribo del personal de policía científica de Trenquilau, con quien hicieron pericias en su especialidad. Nuevamente se constata, es decir, el óbito estaba ahí en el lugar, estaba en el lugar de los hechos, y se preservó hasta que llegaba el personal de científica. Javier, ¿este hombre estaba pintando ahí? Sí, sí, por las declaraciones que hemos tomado, se sí que ha tomado el encargado del destacamento, estaba haciendo refacciones de pintura en un ambiente, es decir, en el primer piso, no en planta baja, sino en primer piso, donde el inmueble tiene como una especie de, es decir, está en la construcción de una escalera caracol. Y hay un caño y está el orificio, es decir, un orificio redondo, circular, que es donde va a ir colocada la escalera. Por causa que se están estableciendo, es decir, estaba tapada con papel, y cae en el, es decir, en ese hueco, y cae en planta baja, es decir, en el piso. Y ahí se produce el fallecimiento de manera inmediata. Ajá. ¿Y él quién se encontraba? ¿Arriba de una escalera? ¿Arriba de un andamio? No, no, estaba pintando, por lo que se ha decir, estaba pintando, es como una especie de baño, de antebaño, se baja de la escalera, sale caminando, y por causa que se están estableciendo, es decir, pisa el hueco, se cae a la planta baja, al piso de abajo. Qué bárbaro, ¿eh? Qué destino. Sí, 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 una desgracia, sinceramente es una desgracia, no creo que tenga más de 3 metros y medio de altura de un lado al otro. ¿Y él se encontraba con quién ahí? ¿Con el encargado de la estancia? ¿Con quién se encontraba? No, es decir, la unidad sanitaria toma conocimiento por su encargado, es decir, Siris Javier Orlando, que en ese momento se encontraba ahí en el lugar, porque los dueños de la estancia son de ciudadanía española y no se encontraban en el país. Ahí está, ahí está. ¿Y él trabajaba solo o trabajaba con alguna otra persona? No, estaba, creo que fue trasladado ahí al establecimiento por una empresa que está realizando refacciones en el lugar, ahí es un casco, es un inmueble que va a ser utilizado como si fuera, parece que fuera una especie de villa turística para el día de mañana, como se están usando habitualmente. Claro, para el tema del turismo rural. Exacto, sí, así mismo. Y después, en horas de la tarde, se hizo acabado la operación de antropia con el fallecido por parte del personal de policía científica y el médico de policía de la ciudad de Trenquenáuge y el cuerpo se entregó después de las siete de la tarde, más o menos. ¿Y el fallecimiento se produce por qué? Por un golpe en la cabeza. Sí, tenía un fuerte golpe, es decir, ahí fue la caída, es decir, al vacío, tenía un fuerte golpe en el cráneo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, sí, terrible. Uno ve la foto y no se explica cómo se ha caído. Javier, ¿algo más que quieras contarnos, agregar? No, 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 por ahora nada más. Venimos, la verdad que dentro de una semana, días tranquilos y bueno, vamos a seguir trabajando en este sentido. Te agradecemos mucho el contacto. Te mando un saludo. No, no, por favor Ricardo, nos vemos y que tengas buena mañana. Gracias igualmente. El jefe de la policía departamental del distrito de Rivadavia, el comisario Javier Alejandro Pérez pasaba en vivo en la mañana de la radio presentado por Panificadora Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada nos diferencia.